...que va a entrar con mucha rosca. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. El centro, el punto, el penal, el cabezazo, ¡gol! 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 De Gimnasia apareció Ibañez, llegó para meter el golpe de cabeza, se la metió en un ángulo el exjugador de comunicaciones. Ibañez dice que está ganando el nuevo Nicolás Ibañez. Pone Gimnasia 1, Arsena al 0. Así estaba armada la matriz defensiva. Dos libres, uno en el palo, y el resto tomaba hombre. Y acá hay mucho mérito de Ibañez, porque es el que salta y que le termina robando algunos centímetros a su marcador y mete un frentazo inatajable para Pelegrino. Un tanto con una alguna cabeza generosa, el centro al área, ¡al cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Lo acabamos de decir, le duele a Arsenal la pelota por arriba, defiende mal. También hacíamos la referencia para el fondo de Gimnasia, pero el partido es verdaderamente raro. Está ganando Gimnasia, llegando poco, pero siendo sumamente efectivo. La chance era el descuento, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, señores, llegó Joaquín Bogosian para tocar la pelota de cabeza para descontar, apareció escopeta para sacar, con la cabeza un tiro que le permita vida a la equipo de Sarandí, descontó el arce. 32-30, Joaquín Bogosian, el uruguayo. Gimnasia 2, Arsenal 1. Lo planteábamos hace un ratito nada más. Un gol de Arsenal le iba a generar un montón de preguntas al cuadro de Alfaro. Bueno, acá gana también por mérito de salto. Le gana... El centro, Arias con los puños, ahora le quedó la pelota para Jiménez. ¡Giménez, gol! ¡Gol! De Arsenal, con Alba y Vida, le entró Martín Jiménez. Señores, lo empató Arsenal en una remetida fenomenal, con el temperamento que se le reclamaba. ¡Giménez le rompió el arco a Arias! Cuando le queda un minuto y medio de descuento, lo empató Arsenal. Están dos a dos. ¿Quién lo tenía que marcar? ¿Cómo van a dejar un hombre libre que agarra cualquier rebote en este tipo de jugada? Con un jugador más gimnasio. Hay errores conceptuales, hay situaciones que no se deberían permitir en un equipo de primera división.